La candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luis Flores, reconoció su derrota y agradeció a las personas que votaron por su proyecto, al tiempo que dijo volverá muy pronto. Con todos los que votaron por mí, mil gracias, gracias por su confianza, sigo siendo la misma, les dije no les voy a fallar, no les voy a defraudar, desde donde esté. A todas las personas que tuve la oportunidad de conocer, pues imagínense mi agradecimiento por tanta confianza, por contarme sus necesidades, por dejarme entrar a sus casas, por quien me quería dormir en su casa, a todos de verdad muchísimas gracias. Además de visitar lugares extraordinarios en Nuevo León, que ya conocía, pero que volví a visitar ahora con este ánimo de empuje, de ganas, de todo lo que hicimos juntos. Les aseguro que voy a volver, voy a volver en estos días muy pronto. Creo que las campañas han quedado atrás. Hoy es tiempo de unirnos, de unir todos los esfuerzos para construir ese mejor futuro para Nuevo León.